Nube roja, garrafiel, habéis demostrado mucho valor. Os comisteis una asquerosa y enorme oruga, robasteis un huevo del nido del águila negra y desparasitasteis al coyote de la pradera. Por ello te nombro a ti, garrafiel, guerrero de la tribu. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sabio mapache, ¿y qué pasa conmigo? Lo lamento, Nube roja. Ayer tuve una conversación con Manitú. ¿Qué? Quiere otra prueba de valor tuya. ¿Qué? ¿Otra prueba de valor? Debes ganarte el corazón de una muchacha. ¡Ay, pobre! ¿Cómo? ¿De una muchacha? ¡Qué asco! Y nada menos que el corazón de pluma brillante. Mapache fiel pide clemencia al gran Manitú. El sabio mapache ha hablado. Hay dos clases de personas a las que se las puede ganar con oro. Los bandidos y las muchachas. ¿Sabes, Lones? No pienso desperdiciar el resto de mi vida en esa mina de oro piojosa. Pronto abriré mi propia fábrica de vaqueros. ¿Y de dónde vas a sacar la pasta que necesitas? Hace tiempo que empecé a ahorrar. ¡Caray! ¡Mira! Son los polvos mágicos de los blancos. Con ellos hacen agujeros en las rocas. Voy a echar un vistazo. ¡Hasta la vista! ¡La mina de oro es nuestra! ¡Sí, señor! ¡Garrafiel, mira esto! ¡Una pepita de oro gigante! ¡Cuando la vea pluma brillante! ¡Más polvos mágicos! Garrafiel, ven de una vez. ¡Sí, sí, ya voy! Esto tiene que tener alguna relación con el fuego. ¡Garrafiel! ¡Esto es un alucine! ¿Por qué tiene que ser Pluma Brillante la hija del jefe, precisamente? ¡Acéptalo como un guerrero, hermano! Saludos, jefe garrafilada. Traigo un regalo para Pluma Brillante. ¿Un regalo para mí? ¡Adelante, nube roja! Pluma Brillante. Para mí eres bella... como esta pepita de oro. ¿Quieres regalarme una piedra y quieres decir que soy como una pepita? ¡Tú no estás bien de la cabeza! Desde luego ha salido al jefe garrafilada. Pasemos mejor al plan B. Parecen bastante peligrosos. Espérate. Cuando vean el oro, nos lo quitarán de las manos. ¿Estamos o no estamos? Lo que tú digas. ¿Pero qué tenemos aquí? Parecen dos indios con ganas de morir. Saludos, bandidos. Dadme una razón para que no os vuele esas plumas de la cabeza. Tomad... una pepita enorme de oro. ¿Cómo? ¡Oro! Y tendréis una más si me ayudáis con mi plan. Abre una lata de judías. ¡Tenemos invitados! Bien, para que quede claro. Pluma Brillante va por las tardes a pasear a la zona fronteriza. Vosotros iréis a por ella y fingiréis que la vais a asaltar. ¡Ah! Eso me gusta. Poco después llegaré yo sobre mi orgulloso caballo, lanzaré mi tomahawk y os espantaré para que huyáis. ¡Ja, ja, ja! ¡Este chico sería un fantástico bandido! ¡Ja, ja, 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 ja! Frontera. ¡Oh, buitre! ¡No, no, no! Va a pensar que eres el guerrero más valiente que haya visto en su vida. Cuidado, ahí están los bandidos. ¡Cállate! ¡El arco de aquí! ¡Fuera, coñado de sarcoso! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dales una lección! ¡Vamos! ¡El guerrero se echará a los buitres! ¡Largaos! ¡El dinero ocurrido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorita sea! ¡Ese sonido me suena! ¡La caballería forma parte del clan! ¡Nos largamos! ¡Vamos! ¡Yahí! ¡La próxima vez te vas a enterar, muchacha india! ¡Ah! ¡Más nada! ¡Ahora estáis muertos de miedo, eh! ¡Maldita sea! ¿Qué hacen esos aquí? ¡Jovencita! Lo lamento, pero está usted en los Estados Unidos de América. ¡Queda detenida provisionalmente! ¡No es en serio! ¡Eh! ¡Tranquila! ¡No patalee tanto! ¡Tranquila, jovencita! ¡Está poniendo nervioso a mi caballo! ¡Cálmese! ¡Eh, Arturo! ¿Qué nos traes aquí? ¡Traigo una presa! ¡Ha cruzado la frontera! ¡Socorro! ¡Bueno, bienvenida al puente Brown! ¡Sáquenme de aquí! Como le toquen un pelo a pluma brillante, les... les... ¡Garrafilada nos va a cortar la cabellera! Garrafiel, ¿qué haces con esos polvos mágicos? ¿Eh? ¿Y tú qué haces con ese castor? ¡Vamos, castor! ¡Come a tu antojo! ¡Nube roja! ¡Aquí! ¡Estoy aquí, pegato! ¿A quién tenemos aquí? ¡No te muevas! Y el Tomahawk, déjalo muy despacio en el suelo. ¡Tiene una nube roja! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Es hora del gran asalto! ¡Los indios nos atacan! ¡Indios! ¡Los atacan! ¡Coronel! ¡Veníale ahí! ¡Estamos rodeados! ¡A la empalizada! ¡A la empalizada! ¡Arriba, amigos! ¡Quédate donde estás! ¡Venid aquí, cobardes! ¡No veo a nadie! ¡Está muy oscuro! ¡Dispara! ¡Ya! ¡Pero a qué! ¡Alto ahí! ¡Atrás! ¡Pero, pero no puedes! ¡Nube roja! ¡Por fin! ¡Luma brillante! ¡No tengas miedo! ¡No tengo miedo! ¡Para el ánimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Nube roja! ¡No has conseguido ganarte el corazón de pluma brillante! ¡Soy mucha mujer para él! Sin embargo, voy a nombrarte guerrero. Pero, sabio Mapache, ¿por qué? Esta noche he vuelto a conversar con Manitú. Dice que debería nombrarte guerrero antes de que tú y Garrafiel os metáis en más lindos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ola! ¡Dos no tres!